¡Suscríbete al canal! Espera, ¿cómo puedo curarles? Bueno, paso, tío. Bueno, paso. Quiero ir arriba al tiburón para venderles los pecesitos que tengo, que tengo un montón. El problema es que me va a atacar, ¿no? No me ataque, porfa. Déjame curar. Ahí está, habilidades. Bueno, chutealo, por favor. Que no ataque. ¡Rabia, coño! ¡Me mata justo al mago! Porque quiero curar. Se muere. Bueno, no importa. Cantina a punto de ruptura. Es que quiero ir arriba a vender y ya está. Déjame curar, porfa. Puñetazo. No ataques, porfa. No ataques. Pero, hermano. Este juego me odia. Ahora nadie ataca. ¡Qué absurdo, ¿no? Bueno, mira, me llevo esto. Y voy al pescadero. Para vender los pecesillos que tengo, que tengo un montón, creo. Para las monedas esas. ¿Puedo volver a pescar? ¿Se habrá regenerado el punto de pesca? Sí. Hostia, que sí. Hostia, creo que va a gasudar, ¿no? Del... Ah, no. Que quiero moneditas de esas, tío. ¡Tutun, tun, tutun! ¡Ay, el grandote, el grandote! Pígalo. ¡Pígalo, bebé! ¡Burbujas! Un chiquitín, creo. ¡Uy, qué rápido pesco! De verdad, molaría mucho subir de nivel. O sea, que la pesca subiera de nivel. O sea, con su barrita de experiencia y tal. Moraría bastante. Trozos medianos. A ver, loco. Lo que pelea este. Este es legendario. Ah, no. Ya estaría, ¿no? ¿Picas tú? ¿Cómo batallan algunos? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pelean algunos de los peces? Aquí creo que había otro banco de pez, ¿no? Este mollo es gigante, coño. ¿No estaba antes? Vaya, hola. No te caigas. ¿Más tres solo? Sí. Bienvenido. ¿Por qué me ha solado más tres con todo lo que le he dado? ¿Qué has pescado? Esto va para calibreto, tío. Las placas de Susi, tío. Esto da mucha más defensa física, pero esto da más de todo. La túnica. Los colgantes no sé si le sirven a calibreto. ¿No tenía yo más peces? Me ha dado muy poquito, ¿verdad? Por todo lo que tenía de peces. Más lo que pesqué en la mazmorra, que creo que pesqué unos cuantos. Porque me ha dado solo tres. Bueno, en fin, da igual. Vámonos. Poguetes. Ojo. Santuario. Porque había un portalico, ¿verdad? Tenemos que volver al pueblo, ¿no? A un momento, que aquí la cámara estorba. Aquí. Tenemos que volver a... Se anda peligrosa, ¿no? Sí. O no. ¿En aquí? ¿A dónde hay que volver? Siéntate. No descansar. ¿Dónde está Bretto? Lo mandé a recoger algo de leña. Pero en la posada hay mucha leña abajo. Sí. Con suerte podemos volver antes de que se dé cuenta. ¿Volveré de dónde? He oído decir que había problemas en el camino esta noche. Y bueno. He pensado que un poco de lío podría venirnos bien a ambos. ¿En serio? Considero parte del entrenamiento. Qué razón, gracias. Madre mía, Bretto no se le fundirán los fusibles si se entera. Nos daremos prisa. Vale, vamos a romper cráneos. Y a la cama. A romper putos cráneos. Entrarán a elegir miembros del grupo. Debería probar a Red Monique. Hostia, 738. 544 de ataque. Voy a quitar a Gully. Voy a probar a Red Monique. ¿Qué llevas, amigo mío? ¿Tengo artefactos para vender? ¿Es el que le vendía yo los artefactos? No, este no era. Era el otro. Mejorar. ¿Qué debería mejorar? ¿Cuánto dinero tengo? Eso para empezar. 4400 y 22 monedas de sombras, eh. Blaston de Teniente Pirata del Cielo. Un emblema utilizado por los Tenientes Piratas del Cielo. El coleccionista pagó unas cuantas monedas de sombras por él. Fragmento de escudo de hierro oscuro. El maná un regorrece fragmento de escudo que emite un leve zumbido. Este es el que me dio el boss, ¿no? Y piedra de topógrafo. Vale, ¿cómo 39? Pistolas de ratero. 192 más de daño. Dios mío. Cadena de desgarramiento. A veces este collar envía una oleada a través de los ataques de portador que destrozan la armadura de la víctima. Tiene un 10% de probabilidades al golpear de desgarrar. Que lo comenta el del físico recibido un 50%. Es que tengo que comprarlo, tío. Y las garras también, supongo. 10% de probabilidades al golpear de desgarrar el objetivo sangre. Regresiva 122 daño de perforación durante 3 turnos. Uf. Bueno, pero si no voy a utilizar a Gully. Bueno, sí que voy a utilizar a Gully, ¿eh? 544 más 200. Qué barbaridad. Es que estoy por quitar a Nolan, ¿eh? El mago no me convence nada, tío. Pero claro, me faltará curación, ¿no? Es que Nolan no me convence, tío. ¿Qué nivel es calibreto? Siéntate. No dejes de visitarnos. 168. ¿Es como demasiado daño? ¿Dónde está la encantadora? Ahora que tengo armas nuevas. Eres tú, ¿no? Libro de los secretos. Hechizos vigilantes. Arma afilada 2, fortaleza 2. ¿Sabéis quién rompió mi cartel? ¿Dónde estaba el tipo que nos pedía la misión del otro, loco? Espérate, era aquí. Prueba de fuego en la bajando de la ciénaga, la voz del abismo. ¿Dónde podía yo encantar? Gente, ¿dónde era para encantar? Este no era. Coño, era aquí, ¿no? Bienvenido de nuevo. Mi conocimiento es tuyo. Bienvenido de nuevo. Esta es la encantadora. Arma. Artesanía, sí. Ah, es en las mazmorras, ¿no? Tienes que encontrar un altar de esos. Por cierto, lo del tío ese. El tabernero nos ha pedido que investiguemos matas con las cloacas. Vale. La cosa está que arde en Miramuerte, el suroeste. Diremos allí cuanto antes. El tipo que nos pidió lo del... Lo del Herber ese. Derrota 10 enemigos y devuelve la vasija de guerra a la ruta de los colmillos. Encuentra el verso en el rojo en Ciudades Guase. Esa es la misión que decía yo. Ah, pero ya está, ¿no? Ya está completa. Derrota 10 enemigos y devuelve la vasija de guerra a la ruta de los colmillos. ¿Qué es la ruta? ¿Qué es eso? ¿Era esto? ¿Cañón? No. La ruta de los colmillos era esta, ¿no? ¿No era aquí la ruta de los colmillos? Ruta de los colmillos. ¿Tengo que hacer esto otra vez? No, no. Derrota 10 enemigos y devuelve la vasija. No me digas que tengo que volver a hacer esta mazmorra. O sea, no quiero hacerla. He entrado simplemente para ver si me salta la misión o algo. Pero me da mucha pereza volver a hacerla. Ah, por cierto, ¿qué ventajas tiene esta mujer? Atlética, vigor. Sobrecarga. Disponente por la de crítico extra otorgada tras de un ataque. Por un total de 15%. Probabilidad de evasión un 2 con 3 por ataque 3. Probabilidad de evasión estos dos, por supuesto. Y me quedan unos 7 puntos. Ahora, sigilo también aumenta la probabilidad de crítico un 10%. Ataca sorpresa. Empezar a batir con 20 puntos de probabilidad de crítico durante una acción. Uh, esto me gusta. Vale, ¿y qué habilidades tienes? Reduce la distancia a la que los enemigos detectan el grupo, pero no reduce la velocidad de movimiento. Roba oro y objetos de las criaturas que hay delante de Red Mónica. No rompe el sigilo. Bueno, ya veré qué son las habilidades de esta mujer. Inflige 747 de daño. Aplica un enemigo a muerte insidiosa. Un veneno que aumenta sus acumulaciones cada turno hasta llegar a 6. Y entonces se agota. Es que no quiero volver a hacerme esta mazmorra, tío. Pero lo de la vasija esa... Allá de las profundidades de la ruta de los colmillos. Esta vasija contiene las almas de enemigos derrotados. Está sedienta de poder. ¿Tengo que hacerlo? Porque me ha salido todo el rato las exclamaciones estas, tío. Como si no hubiese tenido estos objetos nunca. ¿Ves? Qué raro. Tengo que volver a hacerme la mazmorra, tío. Nah. Nah, se va a quedar ahí el objeto. Lo siento, se va a quedar ahí esa misión. Oh, lo haré fuera de cámara. Lo haré fuera de cámara, supongo. Porque volver a hacérmela... Pfff, qué pereza, tío. Supongo que tengo que haberla cogido y matar a 10 enemigos y volverla a poner en su sitio, ¿no? Un altar. Hombre, no. Quería coger el altar, loco. Me acabo de quitar 200. Me genera solo un combate. ¿Por qué vas a pelear con estos Mindundis? Ah, level 13. Pueñitas Mindundis. Bueno, un poco sí. Baño. Vale, a ver, ¿qué tienes? Ayujón de Quimera. Inflige 100 daños y aplica un perjuicio aleatorio entre veneno, sangrado, desgarro, ignición, helada, enfermedad clara o aturdimiento. Qué guapo. Inflige 120 daños y dañada 3 probabilidades de evasión durante 3 turnos. Se acumula 3 veces. Obtiene beneficio de sigilo, que hace que el Red Mónica no pueda hacer objetivo de ataques de un solo objetivo y aumentar su evasión 25%. Inflige 400. Si está en sigilo, inflige... Madre mía, qué hostias. Bomba de escarcha. A cada enemigo y los hiela. Reducionando su velocidad un 10% durante 2 turnos. Esto es el esquema. Aumentar la seriedad en el 5% de probabilidad de evasión 10. Atrae el siguiente ataque hacia Red Mónica. También aumenta la probabilidad de evasión... Vale. Esto está guapo, ¿eh? Si el edificio contraataque está activo, inflige en su lugar. Dios bendito. Esto es muy bueno, ¿eh? La muerte insidiosa. Pero esto es una barbaridad, tío. O sea, inflige 747 y entra en sigilo. Esto es una fumada, ¿no? De ataque. Grande, Garrison. Tu aporte en esta batalla es impresionante. Ah, vale. Tú también. La puta... La puta evasión. Es que yo también soy cilipollas. ¿Cuánto? Ah, perdería turno, ¿no? Vale. Me gusta mucho Red Mónica, tío. Me gusta mucho Red Mónica. Me gusta. Está muy guapa, loco. Lo que... Con este equipo voy a echar en falta... La curación, tío. ¿Dónde estamos yendo? Hay que ir hacia abajo, hacia el portón, ¿no? Enemigos inferiores se apartan a mi paso. Grandes. ¿Cómo... ¿Cómo llego allí? Ah, por abajo. Hay un extraño campamento justo al lado del camino. Investigarlo. ¿Entré aquí alguna vez? Sí, ¿verdad? Me suena que sí. Campamento extraño. Área de exploración. Sí, vine aquí una vez. Pero creo que no había nada. Ah, vale. Aquí es donde estaba el bandido. ¿Os acordáis? Aquí había un... Aquí había estado el bandido. El bandido de la misión. Por cierto, tengo un montón de pedernales. Creo que suficientes para encender la... Siete tengo. No, me hace falta más. Para encender las hogueras de la cueva aquella. Vale, y aquí no puedo entrar, ¿verdad? Vale, se cerra con llave. Pues continúo por aquí. La puerta sur. Una puerta imponente se alza rodeada de ruinas incrustadas de musgo. Un pantano tempestuoso se extiende más allá. Acercarse. Antes no me dejaba siquiera entrar a la zona, ¿sabes? La puerta sur. Área de exploración. Buenas tardes. Ah, no. Aquí vinimos una vez y estaba ese altar. ¿Quién eres y qué haces aquí? Yo podría preguntaros lo mismo. Sin embargo, la Isla Media Luna es pequeña. Así que vuestra presencia ya es bien conocida. Sigue hablando. Me llamo Alumon. De la Orden. Y creo que nuestras metas podrían coincidir. Sería una novedad en este lugar. Os habéis enfrentado a los bandidos. Así que debéis saber del artefacto que está en su posesión. ¿Qué pasa con él? ¿Quién es esa dama oscura de la que tanto hablan? Su jefa usa el poder de esos artefactos para aumentar el suyo. Lo que le permite reanimar soldados de entre los muertos. Así que es una negromante. Más o menos, sí. Creo que está en miramuerte. Más allá de esta puerta. Por desgracia, esta zona es única. Para atravesar esta puerta u otros obstáculos similares, necesitamos algo. Un artefacto que nos permita entrar en el reino de los muertos. Donde las cosas se retuercen y cambian. Un artefacto cambia planos. Sí. El corazón muerto. Estaba en posesión de los Lyseloths de la isla. A los que creo que ya conocéis. Lo usan para entrar en el reino de los muertos. Lo que les permite atravesar esta puerta. Y llegar a miramuerte. ¿Cómo lo conseguimos? Los muy insensatos lo perdieron mientras buscaban un artefacto en la excavación. Una peligrosa mina de maná en los juncales. Desde entonces no han atravesado la puerta sur. A ver si lo adivino. Nosotros tenemos que bajar a la misma mina mortal. Conseguir esa cosa y volver aquí para echarte una mano. Yo puedo cambiar de plano. Pero no puedo llevar a nadie. Con el corazón muerto. Podríamos lanzar un asalto combinado a miramuerte. No puedo enfrentarme a Destra solo. ¿Destra? La dama oscura que habéis mencionado. ¿Destra? Una bruja más bien. Debo atravesar la puerta y rastrear a sus secuaces. Si queréis que volvamos a encontrarnos. Necesitaréis el corazón muerto. ¿Volver a encontrarnos? Ha sido un auténtico placer la primera vez. Buena suerte. Dirigete a miramuerte. Alumón parece distraído con la cabeza en otra parte. Haz tus preguntas si es necesario. No puedo esperar aquí mucho más. ¿Quién eres? Supongo que una pregunta mejor sería... ¿Qué haces aquí abajo? Soy miembro de la Orden, más o menos. Es nuestro deber vigilar las oscuras amenazas que se extienden por el mundo. Destra es una de esas amenazas. Era una sirviente cercana a Verus, que en tiempos gobernó esta isla y muchas otras tierras. Su derrota supuso la caída de Destra, pero ha reaparecido hace poco. Llevo algunos meses siguiendo en la pista. Está cerca, lo noto. ¿Vale? ¿Qué quiere? No estoy muy seguro. Ha estado reuniendo artefactos de toda la isla con un propósito desconocido. Habéis visto el poder de uno de esos artefactos en la danza de hierro, el demonio de espadas. Es posible que esté utilizando los artefactos como conducto de negromancia. En ese caso, no podemos descansar hasta hacerla, hasta verla detenido. O como mínimo, los artefactos que buscan deben recuperarse o destruirse. En cualquier caso, un solo hombre no puede derrotarla. Ahí entráis vosotros. Buscad el corazón muerto. ¿Para qué sirve? El corazón muerto es un artefacto muy poderoso. Es difícil explicar su efecto sin verlo en acción. En pocas palabras, permite al portador viajar a otros planos de existencia. El viaje se produce en puntos de conexión donde los mundos están más cerca. En altares como el que hay cerca de aquí. Destra las ha utilizado para que sus fieles atraviesen esta puerta. Claramente hay algo importante al otro lado. Por eso debo ir. Recuperate el corazón muerto. Estaré cerca de mi la muerte. Atento a su próximo paso. Pues nada, nos volvemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que estoy en sigilo. Hostia, pues he gastado la mitad del sigilo ya. Bien. Sin querer. He gastado la mitad del sigilo. Debería recuperarse, coño. ¿Dónde hay que ir? ¿Era por aquí? Ah, vale. Aquí arriba. Es cierto. Ese templo está agotado. Por aquí había una entrada de algo, ¿no? ¿Por aquí estaba la cueva? Ah. Mierda. Ah, que son del mismo nivel. Level 13. ¿No eran level 9 o algo así? Claro, uno menos. We have just begun. Agarre eso y le hace falta un arma nueva, ¿eh? Toma, sangrado. O sea, este es muy bruto, ¿eh? Es muy fuerte este tío. Mierda, me va a tirar el arma todo. Vaya castañazo. ¿Cuánto daño aumentado tiene? 2% para acumulación. O sea, tiene un día 20. 20. ¡Qué fuerte el berserker este tío! ¡Qué fuerte el berserker este tío! Vale, ¿estas ruinas? Vale. ¿Aquí es donde estaban las antorchas? Sí, ¿no? Vale. Aquí creo que hay que encender todas las antorchas. Creo, ¿eh? Voy a gastar los pedernales que me quedan. Y así vemos cuántos nos faltan. Usar. 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 3. ¿Aquí abajo también hay? No. 4. 5. ¡Ah, ya está! Las ascuas del anillo interior se encienden. Hay un cofre. El pedestal arte con una llama pura y brillante. En la base se lee, el señor de las ascuas juzga solo una prueba de fuego. Ah, esto es una misión. ¿Os acordáis? Mierda, pues estoy tocadísimo de vida. No tengo nada para curarme, tío. Y no puedo craftear pociones ni nada, ¿no? Hostia, ¿y cómo hago esto, tío? Voy a pelear. ¿Quién me ha despertado de mi letargo? El fuego te recibirá. 1.400. Vale, le puedo ganar. Con Red Mónica le hago el... La rotura y ya está. ¿Qué he hecho? Ah, tú, Ráfaga. Mira. Loco, ¿cómo se le muela? ¿Era necesario? Ah, pero eso me quema a mí. Al llegar a 5 acumulaciones explota. Lo que inflige este ciencias de mágica y de miedo... Ah, vale, vale, vale. Me aplica el quemado a mí. ¿Esto qué está haciendo? Ah, no. Vale, 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 vale. Me lo aplico yo. Al pegarle a él. Claro, coño. Con cada acumulación. ¿Cuatro acumulaciones? ¿Cuatro acumulaciones? Vale, pues creo que estoy muerto, ¿eh? Ja, 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 ja. Pues creo que voy a morir. Porque si le pego... Voy a explotar, ¿no? Tenía que haberme arriesgado y pegarle, tío. Tenía que haberme arriesgado y pegarle. Igual le ganaba y no explotaba yo. Es que no tengo pociones ni tengo nada, tío. Por favor, ¿dónde puedo crear pociones? Aquí. Vale, sanación moderada. ¿Qué me pides? ¿Botellas? ¿Cuántas tengo? Solo tengo dos botellas. ¿Cómo consigo botellas, tío? Frasco nueve. ¿Se quito la botella? Ah, mira. ¿Cómo voy a crear una poción sin botella? Ja, ja, ja. Una poción sin botella, perfecto. ¿Ha creado dos pociones? ¿O me lo ha parecido a mí? Reanimación. Pues de reanimación también me interesa, eh. Puedo no utilizar esto. Utilizar diez piezas. Error. Éxito. Vámonos, que me han pegado una paliza impresionante. Nada, pero volvemos, eh. Volvemos, volvemos. Yo quiero matarle. ¿Dónde era? Por abajo. Estuve a punto de matarle. Puedo matarle fácilmente. Parece que me ha pegado una... Estaban todos a mitad de vida. Y me ha pegado una hostia, tío. Tuve que haber intentado matarle, eh. No. O sea, en lugar de escudarme, le tuve que haber pegado y ya está. El problema es que ahora no tengo ráfaga. ¿Puedo cargar mi ráfaga aquí? ¡Bum! Quita poco, ¿verdad? Para tener un arma que le daba como 500 de daño. Quitó súper poco. No es por la defensa de los enemigos. Aturdido. Cierre esturro, bobo. Ay, pero no le mato. Bueno, igual si le pego con este. Ah, se va a quedar a poquito. ¿Qué es la bota? Ah, la celeridad era, ¿no? Sí. Ah, no, evasión. ¿Qué es la celeridad reducida, no? O sea. Ah, no, evasión. Lo mismo de siempre El asco de fuego me lo pedía La La tipa de la cacería ¿No? Buen crítico A ver si le bloqueas Bien Está muerto ¿Me puedo curar de alguna forma? ¿Tienes algo que te cure? Eliminar perjuicios 400 Sigila y luego le metes con esto Ráfaga asesinar La putada es que tengo Lo de El cansancio ese Que supongo Me afectará ahora ¿No? El de la botella Exhausto Sí Producen la aceleridad Un 10% ¿No? Es esto Durante tres batallas Toma, sangrado No A todos Otra vez No ataques, no ataques, no ataques Ahí está Perfecto Vale, ellos suben de nivel Manto d'aramus Y berserk Musco Retales Tiene un montón de puntos El Garrison Poder de ataque aumentado Crítico aumentado Prefiero crítico La verdad Y Gully Serenidad Poder de ataque Disparo Disparo Disperso Influye 19 No No Por ataque tanto Serenidad Reduce el daño recibido Un 10% adicional Vigor Ay, perdón Aumentar la defensa física Un 21% La hostia Eso El daño recibido Un 10% Vale Que me han dado Manto d'aramus Otro un escudo de daño A Gully Que absorbe 179 de daño Durante los próximos tres turnos Cada vez que Gully recibe daño Recupera 16 de salud Y Garrison Berserk Golpea tres veces E inflige un objetivo 157 de daño Gana un ataque adicional Que inflige 157 de daño Porque hay impacto crítico O sea, tiras a salto implacable Y luego Berserk ¿No? Vale Voy a volver a intentar matar al elemental Le puedo matar Le puedo matar Frasco de sanación Mónica Y... Esto otra vez Voy más fuerte, ¿eh? Subido un nivel con cada uno Bueno, con Mónica no Lo que ya... Ya no tengo la regeneración, tío Invocarle ¿A ver si puedo tirarme la defensa? A ver si me da tiempo, ¿sabes? No da tiempo, no da tiempo Señor del fuego Los atacantes sufrirán un perjuicio De llama creciente Lanza roca, no Vale Vale, puñetazo no Porque es doble Tiene que hacer algo Que le haga más daño, tío Vale, este Y tú Este Y tú, la ráfaga A mitad de la vida ¿Eh? Difusión Vale, estás en sigilo, ¿no? Pues he buscado Con eso Debería matarle 600 Esta vez me lo he murfeado, tío Me lo he murfeado Que flipas Retales Así que Asco al señor del fuego El fuego remite Vaya Es murfeadita el hecho Lo único que queda El señor del fuego De la caverna de la hoguera Descansa tibia en tu mano Su poder podría encender Cualquier cosa Que requiera una chispa Para usarse ¿Es un artefacto? ¿Puedo venderlo? ¿O puedo Quedármelo para utilizarlo? Es que, a ver Yo no sé si todos los artefactos Que he vendido Tenían otro uso Amuleto de combustión Prisma infernal Lol Ah, son objetos Vale Conseguir un gran poder A su portador La luz que atraviesa este cristal Se le roja por el otro lado A ver Prisma, por ejemplo Esto me da un montón de daño Voy a darle el prisma a este Se lo voy a dar a él Vale Y este amuleto ¿Le vale a alguien? No Y lo otro era Un colgante, ¿no? Sí Concedo un gran poder Mucha evasión, ¿eh? Pierdo algo de daño Pero da bastante evasión Mira, más poder y evasión Pierdo vida Pierdo un poco de vigor Pero gano todo lo demás Vale Todo para Garrison Amuleto y el prisma Había algo más por aquí, ¿verdad? La fragua esta Igual puedo poner Ah, no Igual puedo poner aquí el Asqua En la fragua esta Ahí está Llama de Somael Tiene un 10% de probabilidad De atacar De provocar ignición Lo que inflige 63 daños mágicos Perforación Hostias Puedo equipárselo a todas mis armas Hombre que no Llama de Somael Pistolas Hombre que no Y las garras Fuego interno Aumentar el incidio de crítico En 140 Tengo materiales Tengo pocas piezas Realmente Pero por ejemplo Chaqueta de nivel 3 No se la voy a poner Chaqueta de nivel 3 Me da pena, tío Nada, cualquiera de estos Es una mierda Qué guapo ¿Y he gastado el objeto? Ah, no Mira, aún lo tengo El Asqua Vale, el Asqua Era para encender eso Ahora puedo utilizarlo siempre Está encendido siempre, ¿verdad? Sí Creo que está encendido siempre O sea Cada vez que cambie el arma Y quiera el buffo Tengo que venir aquí Y encantárselo Vale, pero bastante guay, eh Hay un portal aquí, de hecho ¿Será que puedes volver más adelante Con el portal? ¿O el portal es para lo del reino De los muertos, eso? No ocurre nada Igual es para lo del reino De los muertos, esto, eh El portal ese Vale, pero bastante worth it Haber venido aquí Muy, muy, muy worth it Tengo que comprar comida El tabernero, eh Vámonos aquí Cada punto de voluntad Otorga 10 de maná Ah, la voluntad es 10 de maná ¿El vigor es vida, entonces? Vale, es aquí, ¿no? Hay un mensaje en brillante Pintura blanca Que cruza la puerta improvisada Mira peligrosa Cerrado para su protección Cerrada ¿Por nuestra seguridad? Menudo minero Tres al cuarto ¡Ey! ¡Ey, güey! Estoy aquí, abuelo ¿Quién? ¿Abuelo? Debes tener 200 años 157 para ser exactos No exageres Solo he fallado por 43 Eso es mucho Solo... ¿Qué hacéis usbrando por la excavación? Debería... Perdón Todo ha sido un poco difícil últimamente ¿Eres tú quien ha cerrado la mina? El mismo Me llamo Welt Llevo excavando en estas colinas Desde que puedo recordar Cerré la mina Calicanto Cuando la cosa se fue a pique Necesitamos entrar Allá abajo hay una cosa importante En alguna parte Sí, eso he oído ¿Sabéis lo que os espera? No me parece buena idea Dejar entrar a una niña Incluso con amigos como estos Podemos arreglarnoslo solos Desde luego sois grandes Más grandes que Welt Me vendría bien algo más de espacio ahí abajo Si vais a limpiarlo todo Supongo que podría abriros la mina Gracias Con una condición Si encontráis algún mineral único Compartidlo con Welt Está bien De todas formas No hemos venido por minerales Si encontramos algo fuera de lo común Vendremos a verte La excavación está abierta Estaré en mi sitio Justo al sur de aquí Por si me necesitáis Gracias No me dais las gracias todavía No habéis visto lo que hay dentro Y esto es una Mazmorra El pozo de una vieja mina Parece serpentear Y hundirse en el núcleo De una montaña antigua La luz del interior Resulta en el tiempo Artificial y sobrenatural Sea lo que sea Que haya en esta cueva Debe ser especialmente horrible Para que ahora Los Lysalots La eviten Vale pues esto lo vamos a dejar Ya en el próximo episodio Vale que llevamos ya 40 minutitos 45 Está muy bien Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chaito